Repasaremos cómo fue la vida de Ellie antes de conocer a Joel, a la vez que descubrimos cómo terminó siendo mordida. Nos daremos cuenta que la niña también ha perdido mucho, por lo que esta vez se evitará pasar por lo mismo. El terror dice, de Last of Us, capítulo 7, vemos una vivienda abandonada. Adentro se encuentran Joel y Ellie. El hombre está muy herido. La niña intenta curarlo, a la vez que Joel le dice que se vaya. La agarra y le pide que se marche con Tommy. Siente que en cualquier momento puede morir. La menor lo abriga. Después se va. Comienza a recordar cosas de su pasado. Nos vamos a tiempo atrás. Veremos la vida de Ellie antes de conocer a Marlene. La niña se encuentra en la escuela militar de Fedra. Entrena con sus compañeros. Una joven le lanza sus audífonos. Ellie se enfurece, a la vez que su compañera le dice que ya no está su mejor amiga para defenderla. La niña se pone a pelear. Luego es llevada a la oficina. Tiene moretones. Llega el inspector. Le pregunta a Ellie qué le pasa. Que a pesar que siempre ha sido rebelde, últimamente está peor. El hombre le dice que ahora tiene dos caminos. La primera es que si sigue con ese comportamiento, seguirá siendo una peón. La segunda es que si se comporta mejor, podría llegar a ser una oficial. El inspector le ve potencial a la niña para ser una líder. Ellie dice que ahora se comportará y seguirá las reglas. Se encuentra en su habitación. Le gusta leer. Es una de las pocas cosas que puede hacer en ese lugar. Se echa a dormir. Luego alguien entra a la habitación. La despierta. Ellie es asustada en la empuja. Se trata de Rayleigh, su mejor amiga. La joven le quería hacer una broma. Ellie la regaña. Le dice que pensó que estaba muerta ya que no aparecía hace días. La joven le pregunta quién le hizo daño. La niña dice que fue una compañera, pero ya la golpeó. Luego Ellie le pregunta en dónde ha estado todo este tiempo. Rayleigh le dice que se unió a las luciérnagas. Le muestra su arma. A la vez que la niña no lo puede creer. La joven le dice que le contará todo, pero primero que la acompañe a otro lugar. Ellie no quiere. Dice que tiene entrenamiento. Rayleigh la convence. Ellie se alista para escaparse con su amiga. La joven le dice que irán a un lugar secreto. Entonces escapan. Los de Fedra patrullan las calles. Las amigas huyen mientras conversan. Entran a otra casa. Suben al segundo piso. Después ven a un hombre. Rayleigh dice que él no estaba antes ahí. Se acercan. El extraño consumió licor y muchas pastillas. Está muerto. El cuerpo se cae. Luego del pequeño susto se van a otra habitación. Beben el licor del hombre. Ellie le dice a Rayleigh que le preste su arma. La joven no quiere, pero después se lo enseña. Muchas cosas son nuevas para Ellie. Rayleigh cuenta que una noche se encontró con una mujer. Que ella le preguntó qué opinaba de Fedra. Cuenta que le dijo que eran unos tiranos. Fue ahí que se unió a las luciérnagas. La mujer que se encontró era una reclutadora. Siguen caminando. Llegan al sitio que dijo Rayleigh. Es un centro comercial. Ellie dice que ese lugar tiene las puertas cerradas porque hay infectados adentro. La joven dice que conoce una entrada. Entonces ingresan al centro comercial. Rayleigh dice que el lugar aún tiene electricidad. Le dice a Ellie que se vaya a la puerta del frente. La niña llega a donde le dijo. Le avisa a su amiga que ya está ahí. Se encienden las luces. La niña queda impresionada. Primera vez que está en un lugar así. Rayleigh dice que el centro comercial según ella tiene cinco maravillas. Que le enseñará a todas. Van a la primera. Las escaleras mecánicas. Ellie emocionada las usa. Nunca había estado en unas. Las amigas se entretienen. Recorren el lugar. Ellie se pregunta por qué hay locales vacíos y otros no. Rayleigh dice que su mamá le contó que cuando inició la pandemia. Las personas saqueaban las tiendas. Que solo se llevaban las cosas más importantes. Es por eso que hay locales llenos. Ven una tienda de prendas de mujer. La joven se ríe. Le dice a Ellie que la imagino usando esa ropa. Siguen explorando. Luego Rayleigh le pide a la niña que cierre los ojos. La toma de la mano y la lleva a un carrusel. Lo enciende. Se suben al juego. Beben y se entretienen. Luego de unos minutos se detienen. Ellie le pregunta a su amiga que si de verdad cree que los de la luciérnaga son buenos. Rayleigh dice que sí porque ellos los liberarán. A la vez que la niña dice que los de Fedra también pueden hacer eso. Que si ellas vuelven pueden convertirse en unas líderes. La joven dice que no porque ella cumplirá 17. Que a esa edad los de Fedra les dan una función. Cuenta que a ella le asignaron ser guardia en las alcantarillas. Es por eso que ahora prefiere ser parte de las luciérnagas. Siente que no tiene futuro en la escuela militar. Le dice a Ellie que ella es lo único que extraña de ese lugar. Luego le dice que ya visitaron dos maravillas del centro comercial. Que aún quedan tres más. Ahora están en un fotomatón. Hacen muecas a la vez que se sacan fotografías. Las amigas pasan la noche como si fuera la última juntas. Ahora se dirigen a la cuarta maravilla del lugar. Es un salón de máquinas de juegos. Hay mucho para escoger. Aunque no tienen dinero. Luego Rayleigh consigue del cajero. Se entretienen en un juego de Mortal Kombat. Pasan varios minutos ahí. Mientras vemos que hay un infectado cerca de ellas. Ellie le dice a Rayleigh que ya es tarde. Que debe regresar al internado. La joven le dice que le tiene un regalo. Entonces se queda un tiempo más. Se van a otro local. Rayleigh ha vivido en ese lugar todo este tiempo. Le regala un libro de chistes a Ellie. La niña está contenta. Luego Ellie ve que su amiga tiene bombas. Le pregunta si acaso tiene eso para asesinar a los de Fedra. La niña recrimina a su amiga porque las luciérnagas la mandaron a cuidar su armamento. Siente que le mintió cuando le dijo que encontró el centro comercial de casualidad. La joven le dice que nunca usarían las armas con los agentes ni con ella. Ellie no le cree. Enojada se marcha. Luego Rayleigh le dice que se irá a otra ciudad. Que las luciérnagas la mandarán a otra misión. Le dice que es última noche aquí. Ellie le pregunta por qué la trajo al centro comercial. La joven le dice que quería pasar un momento con ella por última vez. Que quería despedirse. Ellie abandona el lugar. Siente que su amiga la traicionó. Cuando ella está por irse se detiene. Se arrepiente y vuelve por su amiga. Escucha gritos. Entonces corre. Se trata de solo una muñeca. Ahora se encuentran en una tienda de artículos de terror. Rayleigh le dice que este local es la quinta maravilla. Que se lo iba a mostrar al final. La niña le pide el libro que le obsequió. Se lo guarda. Luego le dice que primero la abandonó por días. Que después volvió y le regaló la mejor noche de su vida. Aunque se siente mal porque de nuevo la dejará. Rayleigh le dice que siente que ahora tiene una familia con las luciérnagas. A la vez que Ellie le dice que para ella también es importante. Le pregunta si está segura de querer irse de la ciudad. La joven le dice que sí. Ellie dice que lo acepta. Que es su mejor amiga. Le dice que la extrañará mucho. Rayleigh dice que aún tienen cosas por hacer. Sacan unas máscaras y se la ponen. Bailan arriba de la mesa. Tratan de despedirse de la mejor manera. Luego se quitan la máscara. Ellie le dice a Rayleigh que no se vaya de su lado. Después la besa. Las amigas se dan cuenta que están enamoradas. Escuchan un ruido cerca. La joven saca su arma. Es un infectado. Rayleigh dispara pero no le hace daño. Entonces corren. El zombie tira al suelo a las amigas. Luego Ellie saca su cuchillo y pelea con el acechador. Lo clava varias veces y huye. De nuevo se empujada. La agarra. Aparece Rayleigh. También es acorralada. Finalmente Ellie le clava en la cabeza. El infectado muere. Luego la joven me el brazo de la niña. La mordieron. A la vez que Rayleigh le muestra que a ella también. Fue en este momento cuando Ellie descubrió que era inmune. Volvemos a la actualidad. Vemos como la niña se arrepiente de irse después de recordar su pasado. Busca medicamentos por toda la casa. De vuelta en el pasado vemos como la niña destruye todo a la vez que maldice. Saben que les queda poco tiempo. Están destrozadas. Rayleigh dice que tiene la opción de quitarse la vida o esperar hasta que la infección avance. Sienten la primera como la más terrible. Así que esperan juntas hasta convertirse en zombies. Esta fue la última vez que las amigas se vieron. Al final solo Rayleigh se convirtió. En la actualidad Ellie consigue hilo y aguja. Va a donde Joel. Rápido cose su herida. La niña también ha perdido a alguien valioso en el pasado. Al igual que el hombre no quiere pasar por lo mismo dos veces. Y así concluye el capítulo 7 de The Last of Us. En este episodio vimos como fue el pasado de Ellie. Cuando y donde fue el momento en que la mordieron. Es aquí que se dio cuenta que era inmune. Solo su amiga se convirtió en zombie. La niña tampoco quiere volver a perder gente que quiere. Es por eso que hará todo lo posible para salvar a Joel. Ellie logrará curar al hombre. Donde se encontrarán las luciérnagas en la actualidad. La niña y el hombre seguirán juntos en su aventura. Todo eso y más en el próximo capítulo. Si el video te gustó no olvides dejar tu like, comentar y compartir. También suscríbete para que no te pierdas de nada. Nos vemos en el próximo episodio.